¡Hola a todos! ¡Chequen un nuevo vídeo de FIFA 23! Y yo tengo en pantalla, estamos aquí porque vengo a traeros el nuevo SBC de Player Peak más 81 y el nuevo SBC de Player Peak más 82, ¿vale? Nuevos SBCs que han salido hoy en los que, bueno, pues podemos conseguir jugadores de Trophy Titans, estos nuevos iconos o héroes que han salido, jugadores del equipo de la semana, etcétera, etcétera. Así que bueno, antes de empezar con el vídeo, deciros que ya he subido al canal un nuevo, bueno, nuevo SBC no, ya he subido al canal la votación para los TOTS, ¿vale? Ya ha salido la votación para los TOTS de la comunidad, ya empieza el evento de los TOTS, así que pasaros por el canal para ver cómo votar los TOTS porque ya lo he subido, ¿vale? Deciros también que en la descripción de este vídeo tenéis todas mis redes sociales, seguidme sobre todo por TikTok y por aquí por YouTube, ¿vale? Que es donde más activo estoy y como siempre, si te suscribes al canal con la campanita activada, te tocará en tu próximo sobre un Zidane de Trophy Titans, si no te suscribes no te va a tocar nada y aparte eres francés. Así que nada chicos, seguidme en las redes sociales, suscribiros aquí al canal de YouTube y por supuesto pasaros por el canal para ver el vídeo sobre los TOTS de la comunidad, la votación que ya se puede hacer y para ver también lo que yo he votado, ¿vale? Así que nada, dicho esto, vamos ya con los nuevos SBCs de Player Pick más 81 y Player Pick más 82, pero antes de ir con ellos vamos a abrir los picks de FUT Champions que tengo por aquí, ¿vale? Si no me equivoco hay buenas cositas, ¿vale? En las recompensas de FUT Champions, en el equipo de la semana, así que bueno, algo nos puede tocar. Y ahora estos jugadores que tengo por aquí, pues los intentaré entregar en el pick más 81 y el pick más 82 porque es que tengo un montón de medias repetidas y no sé dónde entregarlas, la verdad. Así que bueno, vamos a abrir estas recompensas, abrimos el primer pick. Pues mira, Honorat, buena media, la verdad. Yo básicamente con que me toquen medias me conformo, asumo que no me va a tocar nada interesante. ¡Ojo! ¡Cómo lo he gafado, gente! ¡Cómo lo he gafado, claro que sí! Pues bueno, De Bruyne 94, no sé cuánto valdrá este jugador. Bueno, 415.000 monedas, chicos. Me ha tocado un jugador, me ha tocado muy buen jugador, la verdad. De Bruyne 94 de media, creo que es el mejor del equipo de la semana, la verdad. Así que perfecto, chicos. Tenemos nuevo mediocampista para el equipo. Me sirve, la verdad. No me voy a quejar. Y Buenaventura. Bueno, chicos, pues al fin me toca algo interesante en FUT Champions, la verdad. Me ha costado pues todo el año, pero después de todo el año, miren, al final me ha tocado algo. Así que ni tan mal, chicos. No me voy a quejar, la verdad. Habrá que probarlo, por supuesto. Ya os diré qué tal es. Pero bueno, por lo pronto nos ha tocado el mejor jugador del equipo de la semana. Así que chicos, vamos ya a abrir pues los nuevos Player Pick. Así que perfecto. Muchas gracias a Sports. Vamos a ver qué jugadores entrego en el Player Pick más 81 y más 82, ¿vale? Quiero entregar de estos repetidos, como ya he dicho. Morales, Laborde y Dani Olmo, ¿vale? Así que bueno, si entramos por aquí a SBC, chicos, tenemos dos nuevos SBCs, que son el Player Pick más 81 y el Player Pick más 82. Lo vamos a buscar aquí en la sección de directo, ¿vale? Por aquí, Player Pick más 81 y más 82, ¿vale? Así que bueno, tenemos eso, la elección del jugador 81 o más, que bueno, pues la descripción está mal. Pero bueno, en este nos puede tocar tres jugadores con 81 de medio o más, es repetible. Y este nos puede tocar tres jugadores con 82 de medio o más, solo se puede hacer 10 veces, ¿vale? Así que vamos a empezar primero por el Player Pick este, ¿vale? Exactamente de oro. Ni siquiera piden jugadores únicos, así que bastante bien. Aquí solo piden oro común, pero también os digo, si buscáis hacer las 100 repeticiones del SBC que salió ayer, que ya lo enseñé, ¿vale? El de mejora de creación de trofeos, pues entonces estos SBCs no merece la pena que los hagáis porque vais a gastaros los jugadores. Pero si no queréis hacer las 100 repeticiones y solo queréis intentar conseguir algún jugador chetado, medias, etc., haceros estos Player Pick porque están bastante bien. Así que bueno, vamos a abrir un Player Pick más 81, a ver qué toca por aquí. Bueno, tenemos un John Stones, 83 de media. Algo es algo, he entregado jugadores de oro común y mando un 83 de media. La verdad, está bastante bien. Vamos ahora con el Player Pick más 82, a ver qué piden, ¿vale? Este solo se puede hacer 10 veces al día. Aquí nos piden 11 jugadores y los 11 únicos. En mi opinión no merece la pena. Este SBC no merece la pena, en mi opinión. Yo, si fuera vosotros, haría en bucle el Player Pick más 81. O la mejora era de las 100 repeticiones, si queréis conseguir las 100 repeticiones. Y ya está, ¿vale? Yo pienso que este SBC, sinceramente, no vale la pena, la verdad. Piden 11 jugadores de oro único. Me parece muchísimo, ¿vale? Me parece excesivo pedir 11 jugadores de oro único, la verdad. No creo que vaya a salir nada que merezca la pena comparado con lo que te están pidiendo, la verdad. Pero bueno, igualmente voy a hacérmelo, ¿vale? Ya sabéis que yo todo lo que salga me lo hago para que lo veáis. Pero yo creo que esto no merece la pena. 11 jugadores únicos, calidad exactamente oro. Sí, es que es esto lo que hay que entregar. Me lo he comprobado por si acaso, digo, a ver si estoy borracho y no es así. Igual me estoy liando yo. Pues no, sí que es así, chicos. Es esto lo que hay que hacer. Así que nada, vamos a hacer captura de pantalla para la miniatura del vídeo. Ahí está, cara de alucinando con el nuevo SBC. Y vamos a abrir el nuevo Player Pick a ver si toca algo. Pero bueno, chicos, antes de abrirlo, deciros que si queréis medias o monedas para poder hacer vuestros SBCs, vuestros iconos, etc. Pues aparte de estos SBCs, yo vengo a traeros una solución. ¿Cansado de jugar con Dark, J. Kang y tus rivales lleven Mbappé, Pelé y Messi? Pues compra las monedas más baratas en Utenice. Simplemente selecciona la cantidad de monedas que desees y coloca el código DERK para un 5% de descuento. Utenice, link en la descripción. Pues nada, chicos, en la descripción tenéis Utenice por si queréis comprar moneditas. Así que vamos a abrir este Player Pick más 82. Pues no, no sé si es que me ha tocado. Me han tocado peores cosas que en el Player Pick 81 y piden muchísimo más. Yo no lo recomiendo, chicos. No lo hagáis. No hagáis el Player Pick más 82. Yo haría simplemente el Player Pick más 81. Te aseguran simplemente un punto más de valoración en el otro SBC. La cosa es eso, que estáis gastando jugadores de oro común, que si queréis hacer el SBC de las 100 repeticiones, pues no tiene mucho sentido porque no vais a poder acabarlo si estáis gastando jugadores de oro común en este Player Pick más 91. Ya cada uno que haga lo que quiera, ¿vale? Eso ya lo decís vosotros. Pero si vais a hacer sí o sí Player Pick, mejor el 81 que el 82. No gastéis jugadores de oro únicos. Es que no tiene mucho sentido, la verdad. Dos veces que me he hecho el de 81, dos medias 83 y el de 82, pues no me ha salido nada. Así que, chicos, yo lo haría así. Ya cada uno que haga lo que quiera. Así que, bueno, ponedme en los comentarios lo que vais a hacer. Dejad vuestro super y suscribíos. Y nos vemos en la próxima. Adiós.